POR SUPUESTO. POR SUPUESTO. POR SUPUESTO. POR SUPUESTO. YA SABES QUE YO DIGO LAS COSAS DE FRENTE. TE ODIO. POR SER BONITA. OYE, MIQUELE. ES LA PRIMER COSA BONITA QUE DICE EN EL PROGRAMA. ES UNA MARCIAL QUE DECÍA, NO ME ODIES POR SER BONITA. Y SABES QUE BURRITO, PUS LA VIDA ES UNA TELENOVELA Y HAY ALGUNAS QUE NOS TOCA SER LA PROTAGONISTA. ES UNA MARCIAL QUE DECÍA, NO PASA PORQUE NO ME QUEDE. PORQUE NO ME QUEDE. PUES, MUY TENEMOS. EN ESTA FIE. ES LA VILLANA. NOSOTROS SOMOS PROTAGONISTAS DE NUESTRA VIDA. PARA NADA MÁS. TODOS LOS PERSONAJES SON IMPORTANTES. TODOS. TÚ QUE Eres UNA EXTRABILIDAD DE ACTRIS, TAMBÉN PASASTE POR EL PROGRAMA COMO CONDUCTORA. ASÍ ES. CÓMO LLEGASTE, CÓMO TE FUE, CÓMO TE SENTISTE? PUES SABES QUE ME INVITA Y FUE UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA. LA VERDAD ES QUE ESTABA PANICADA, TE SOY SINCERA, PORQUE BUENO, SIEMPRE HACIENDO TELENOVELAS DONDE USAS UN APUNTADOR, SIGUES UN LIBRETO, EL DIRECTOR TE DICE, TE SIENTAS, TE PARAS, ¿NO? Y AQUÍ ERA TODO LO CONTRARIO. NO, NO SÉ SI TE ACUERDAS, NO SÉ CÓMO SEA EL MECANISMO AHORA, PERO ANTES TE DECÍA VAS A DAR ESTA NOTICIA Y TÚ AHÍ LE METES, LE QUITAS, LE PONES, LE HACES. AL LÍMITO. AQUÍ ERA IMPROVISAR, Y ESO A MÍ NO SE ME DA. Y LUEGO, O SEA, NO HAY CHICHARITO, NO HAY NADA QUE TE DIJERA, NI SIQUIERA SIENTATE BIEN, METE LA PANZA. YA DA, ARU, PORQUE NOSOTROS SI TE TENEMOS QUE TRADER. CON CARMEN EN ALGUNAS ETAPAS NO USÁBAMOS Y, O SEA, CASI SIEMPRE HEMOS USADO, PERO CON CARMEN QUIZÁ TE TOCÓ ALGUNA ETAPA DONDE NO USÁBAMOS, DESPUÉS YA USAMOS. AH, OK, OK, A MÍ ME TOCÓ QUE NO, PERO ME REFIERO, EL TELEPRONTER, YO NO SABÍA NI QUÉ ERA ESTO, ESTAR EN VIVO, COMPLETAMENTE DIFERENTE A LO QUE ES UNA TELENOVELA, ENTONCES DE VERDAD YO ESTABA PANICADA, PERO MUY FELIZ, PORQUE ADEMÁS ME SENTÍ MUY ARROPADA, CON ESOS COMPAÑEROS TAN HERMOSOS QUE ME TOCARON, QUE ADEMÁS ME ACONSEJARON, ME GUIARON, ME APAPACHARON, ME HICIERON SENTIR DE VERDAD, EN ALGO QUE YO NO HABÍA TENIDO EXPERIENCIA JAMÁS EN LA VIDA, QUE ES LA CONDUCCIÓN. UN AÑO, DE CHO NADA MÁS ENTRÉ PARA SUPLIRTE, TE ACUERDAS, NADA MÁS ERA POR TU EMBARAZO. YO NADA, PERO YO TRABAJAMOS JUNTAS UN RATO. SÍ, PORQUE ERA COMO LA COLITA DE TU EMBARAZO, PUES, O SEA, UN MES ANTES... MI COLOTA PORQUE YO CONTÓ TAN AMÉS. SÍ, EXACTO. BUENO, SÍ, NO, NO, NO. ERA UN MES ANTES Y UN MES DESPUÉS, O QUINCE DÍAS ANTES, O UNA COSA ASÍ. O SEA, YO ENTRABA NADA MÁS POR UN PAR DE DÍAS, UN MES, HACE CUENTA MÁXIMO, Y ME QUEDÉ COMO AÑO Y MEDIO. Y LO HICISTE MUY BIEN, LETÍ. PUES ME SENTÍ MUY AL GUSTO. SE FUE ADAPTANDO MUY BIEN. PERO ¿QUÉ TAL? HASTA ME EQUIVOCABA Y TODO, Y USTEDES ME TRIVÓN UNA PACIENCIA. PERO ESO SE PASA TODOS, DÍAS, NO, 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 NO. NO HICI MÁS CONDUCCIÓN. NO HICI MÁS CONDUCCIÓN. NO HICI MÁS CONDUCCIÓN. Y QUE ADMÁS AGARRÉ UN, PUS CALLO, PORQUE AUNQUE SEA POCO TIEMPO PARA MÍ, BUENO, TÚ YA, Ustedes YA SON VIEJAS LOBAS DE MAL. PERO YO EN EL POCO TIEMPO QUE ESTUVE DE CONDUCCIÓN, APRENDÍ MUCHÍSIMO. Y QUE ADMÁS AGARRÉ UN, PUS CALLO, TÚ, SOBRE TODO, A SER RESPONSABLE DE TUS COMENTARIOS. ¿NO? ALGO QUE NO HA HABÍA PORQUE. NO, SIEMPRE. PERO COMO HEROÍNA DE TELENOVELAS, TAMBIÉN EL MUNDO, TUS ROSTROS SE HA CONOCIDO EN MUCHOS CONTINENTES. ESCUCHABA, VINO HACE POCO A MÉXICO, INA, ESTA CANTANTE, QUE ES, AYÚDAME, DE RUMANÍA. TE AYUDÉ UN MONTÓN. PERDÓN. Y ENTONCES LE DECÍA A JESY CERVANTES QUE LA ESTABA ENTREVISTANDO EN SU PROGRAMA DE RADIO, QUE ELLA SE PUSO MUY NERVIOSA EL DÍA QUE VISITÓ TELEVISA, CUANDO TE VIÓ A TÍ ENTRE LOS PASILLOS QUE SE CRUZÓ CONTIGO, QUE PORQUE DICE QUE TE VEÍA, QUE VEÍA ESMERALDA Y QUE SE PUSO MUY NERVIOSA, QUE NO SE ATREVIÓ, INA, QUE NO SE ATREVIÓ A ACERCARSE A TÍ Y PEDIRTE UN AUTÓGRAFO, UNA FOTO.